Dime, dime algo para Chimmy Hombre, hombre Dime, dime algo para Chimmy La próxima gira va a ser Felicidades mi hermanito Que seas mucho más Que Dios te siga bendiciendo Eso es perdón Chimmy Eres bueno Te queremos mucho Que sigas cumpliendo mucho más, mamá Dime, dime algo para Chimmy Chimmy, felicidades Dime, dime algo para Chimmy Dime algo para Chimmy Dime algo para Chimmy Dime algo para Chimmy Olvete el violento para Chimmy Felicidades el cabrón Dime algo para Chimmy Dime algo para Chimmy Dime algo para Chimmy Pura vida Que le crees que es pipí puñeta